Buenos días señores y señoras, soy Tatiana Stepanenko, agente de inmobiliaria Alegria Real Estate aquí en Torrevieja, Costa Blanca. Hoy quiero presentar un apartamento de dos dormitorios en una planta baja que tiene 87 metros cuadrados, una cocina americana, un baño completo por precio fenomenal 68.900 euros. No pierdes, es una muy buena oportunidad porque está a 100 metros a la playa de Sikyon que justo atrás de mí y a 100 metros de todos los servicios que puede imaginar, supermercados, café, restaurantes, cafeterías y etcétera. Bueno, vamos a verlo. Bienvenidos a vuestro apartamento. Quiero llamar la atención que la puerta está blindada y asegurada. Entramos a un distribuidor que tiene mucho espacio y mucho sitio para poner zapatos, la ropa y todo que falta. Es un buen detalle en cada apartamento, vosotros tienen que saber más que yo. Bueno, aquí a mano izquierda tenemos un baño completo con una bañera bastante amplia, aseo, una lavadora moderna que tiene dos en uno de secadora también, lavabo mano y un espejo. Es un baño muy bonito, tiene su diseño y espero que le va a gustar. Bueno, ahora pasamos a habitación de matrimonio. Habitación de matrimonio tiene un gran tamaño para tener una cama doble de dos metros de ancho, dos mesillas de noche, un armario empotrado grande, aquí tiene una camita para niños porque el propietario tenía un bebé, una cómoda muy grande y de espacio que puede disfrutar en esta habitación de matrimonio. Y buena cosa que tiene es salida a un patio, un patio propio y privado. Aquí hay muchos sitios para guardar cosas que no falta ver diariamente, cosas de playa, bicicletas, aquí puede poner también una mesa si falta, para tomar un poco de aire y el sol queda en Torrevieja. Bueno, salimos del dormitorio de matrimonio y vamos a ir a segunda habitación, que en este caso es habitación para niños. Como yo repito, los propietarios tienen un bebé recién nacido, por eso ha arreglado esta habitación en su manera, pero vosotros puede cambiar muchas cosas. Aquí puede poner cama de nido, puede poner cama doble, puede usar este sitio y disfrutar como mínimo a dos o tres niños. Entonces, la habitación tiene muchas posibilidades, incluso aquí no hay armario empotrado, pero hay un hueco perfecto para hacer un armario pequeñito. Bueno, y ahora entramos a nuestro salón. Salón, vosotros puede ver que tiene un tamaño muy bueno. Salón cuadrado, luminoso, tiene mucha claridad, techos altos. En este caso tenemos una cocina tipo americana que puede, no es muy grande, pero tiene bastante tamaño para preparar un desayuno, una comida para una familia que vosotros tenéis. Aquí tenemos frigadífico, calentador del agua, en este caso en 50 litros. Tenemos lavavajillas, que es una sorpresa para muchos, porque muchos pisos no tienen lavavajillas. Tenemos ensimiera, saca humo y bueno, es coqueta, no muy grande, repito, pero muy práctica. Aquí tenemos mesa para cuatro personas. Puede entrar seis personas si falta, si vienen unos amigos o conocidos, familiares, que tiene seis sillas, entonces para seis personas está. Una sofá cama, un sillón, muebles, televisión, internet está conectado, aire acondicionado, calor frío, y bueno, cosa que tiene este apartamento, que yo voy a llamar la atención, esto es calefacción. En este caso, calefacción eléctrico, que puede ver en cada habitación y en salón incluso. Señores, estamos en la zona de Asiquión, la calle Monteagudo, el número 10. Aquí vamos a presentar un apartamento de dos dormitorios, es una planta baja, pero muy grande, 87 metros cuadrados. Y bueno que tiene, es precio fenomenal. ¿Por qué? Porque condiciones que hay en apartamento están perfectas. El precio es 68,900. Impresionante, por 87 metros cuadrados de piso. Bueno, sobre de la zona, zona de Asiquión, es muy cómoda, muy pegada al centro. Vosotros, si conoce Torrevieja, sabe perfectamente que puede andar al centro de Torrevieja a 10 minutos, a pie. El mar, a 100 metros, justo dos calles más abajo de este punto. Y la playa de Asiquión, lo mismo, 100 metros. Vamos a verlo. Bueno, señores, hoy vemos un apartamento de planta baja, que tiene 87 metros cuadrados, dos dormitorios, cocina americana, baño completo, por precio fenomenal de 68,900 euros. Estamos en la zona de Asiquión, repito, y a 100 metros a la playa de Asiquión. Bueno, sobre los gastos. 232 euros va a costar de comunidad al año. Ivi suma 250 euros al año. Vosotros, tiene que tener mucha atención por este apartamento. ¿Por qué? Porque puede venir y disfrutar a él todo el año o venir por vacacional. Bueno, si falta préstamo, si falta cualquier pregunta o aclarar cualquier cosa. Vosotros, no tiene que dudar y llamar a mi teléfono, que está abajo de este anuncio. Y yo, con mucho gusto, voy a ayudar y explicar todas cositas que a vosotros tiene interés. Bueno, encantada de conocer. Repito, soy Dayana Stepanenko, agente inmobiliario Alegría Torreo Ija España. ¡Hasta luego!